Bienvenidos a Alarma TV, nuestra misión muy sencilla, sorprenderlos, entretenerlos e informarlos. Bienvenidos. Claro que sí, feliz de la vida de que nos acompañen. Muchísimas gracias. Un saludo especial a nuestra gente de México, Salvador, de Guatemala, de todas partes. Gracias por sus mensajes a través de Facebook. Iniciame. Vamos a comenzar el día de hoy con imágenes brutales, horrible. Yo sé decir que esta mujer se merece esto o esta mujer se merece lo otro. Pero pongámonos por un instante en el lugar de los padres, del niño que ya tenía amarrado. Sí, ahora está suplicando piedad, compasión. La misma que no les dio a los niños que secuestró y vendió. Exacto. El infierno de todos tan temido. Empieza. La verdad que sí. Ahora les cuento que un descuido tras el volante puede provocar enormes desgracias. Vean esto. Y la otra, ¿qué tal ya se iba a alargar? Sí, increíble, ¿no? Así como hay quienes no nacieron para ser padres, hay quienes jamás deberían de ponerse detrás de un volante. Esa, hombre. Increíble también que ese nene haya sobrevivido. Enhorabuena. Otra historia acá en alarma, te ve. ¿A quién no le ha pasado eso que se le cae a pegar la lengua por ahí? Y aprende uno que es mejor chupar y lamer cosas tibiecitas, calientitas. Más seguro que no. Una historia más. Diente por diente. Pues ojalá fuera así. Pero por lo pronto, imagínate la cantidad de vidas que deben esos demonios. Impresionante, ¿no creen? Otra historia acá en alarma. ¿Qué tal? Con tu teléfono, digo. Que coja el teléfono y que se largue a otro lado en vez de pobrecitos. Estaban pasándola bien, oigan. Ahora les cuento que estas dos amigas se encuentran mal. Yo prefiero coger la resortea y darle a un pájaro o a varios. Bueno, siempre y cuando tengas buena puntería. Pues sí, ¿no? Chicas, si a ustedes les gusta mezclar el placer con el dolor, yo en lugar de pedradas les ofrezco nalgadas. Dicen que tengo buena mano. Y tengo para las dos. Ay, deja ver tu mano. Está grandota. Más casos al regresar aquí en Alarma TV. ¡Haga, Gima! Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se dice? Que es golosa, ¿no? Y bueno, la de la zarigüeya. Pero bueno, dejan de comer en semanas o en meses después de semejante comida. ¡Bueno, madre! Quien me rompe el corazón es la que se come a sí misma. ¿Y por qué será eso? Como los escorpiones que se suicidan, ¿no? Mira. Definitivamente quiere salir de su encierro. Una historia más en Alarma TV. No, no, no. Qué terrible. No se vale. Así la delincuencia en Brasil, por Dios. Por un hijo de madre billetera, oigan. Ahora compartan con nosotros el informe sobre una perversa banda dedicada a la pornografía infantil. Ojo, de verdad, ojo. Se los ruego, se los pedimos porque siempre estamos, ¿no? Advirtiéndole a los padres o a personas de que las redes sociales son un arma de doble filo, por Dios. Y en Ecuador. Había escuchado que se da mucho, pues, en todas partes del mundo, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Este nada más fue un individuo. Exacto. Pero seguramente hay una red. Qué asco. Y lo peor de todo es que es internacional. Así es que, tras ellos. Más casos al regresar. No se nos muevan esto. Es Alarma TV. Por otra parte, a esta madre lo que le falta es el corazón. Ustedes no pueden creer lo que le hizo a su propia hija.